Ahora sí te voy a decir cuál Coca-Cola tomar para que no te haga daño Pues tenemos aquí nuestras Coca-Colitas concursantes Ustedes han de saber que por muchos años, en las décadas pasadas Al menos aquí en México lo sabíamos México es el país que más consumía Coca-Cola del mundo O sea, realmente en lugar de darles biberón de leche a los niños Les daban biberón de Coca-Cola Y la gente pues muere por la Coca-Cola La Coca-Cola piensan que es medicinal, que es de buena suerte El que no da Coca-Cola en las fiestas es avaro, es codo O sea, porque todo mundo quiere su coquita Hay gente que dice, pues yo me muero, pero me tomo mi coquita Eso sin duda ha pasado factura También México se sabe es el número uno o de los... Número uno en obesidad del mundo Y seguramente este producto tiene mucha contribución en eso Entonces hoy te voy a decir qué diferencias hay entre estas Y si es inevitable tomarla, pues cuál deberías tomar Empecemos por la que le llamamos nosotros la Coca-Roja Normal De entrada fíjense que es un producto que sí tiene sellos O sea, tiene dos y seguramente debe ser el del sodio y el de los carbohidratos Entonces este producto que es una botella chiquita de 355 mililitros Trae 10 gramos de sodio y todas las versiones traen 10 gramos de sodio A lo cual, pues eso seguramente para el volumen o la relación con el volumen Pues es alto, entonces aporta sodio Y lo otro son las calorías Esta trae 106 calorías y aún así se supone que es reducida El azúcar que trae es la sucralosa Y cuál es la diferencia entre estas dos Porque las dos son de 355 mililitros Las dos traen 10 miligramos de sodio Sin embargo, esta trae edulcorantes que son Fíjense, es el aspartame y el asesulfame Y esta tiene el aspartame, asesulfame Pero también tiene sucralosa Y las dos son cero calorías Entonces, tomando el tema de las calorías Sobre todo mis queridos diabeticazos O personas que quieren bajar de peso Esta no la deberían tomar Porque les aporta calorías vacías en fase líquida Que es lo que metabólicamente es más daño Estas, el tema de carbohidratos No tendrían problemas Se pueden empinar dos litros y no se les va a subir el azúcar El siguiente problema sería lo que le llamamos la carga de solutos Pero, solución Tú te quieres tu coquita Pues entonces te tomas esa coquita Pero también te vas a tomar este tanto de agua Y si es una de las normales Pues una botellita más de dos litros Y procura, por favor Pues que no fuera diario O que solo fuera de vez en cuando Porque es solo una golosina El otro beneficio o efecto que puede tener Es la cafeína que aporta Y que algunos les sienten como que les prende Pero bueno Eso, pues En un país amante de la Coca-Cola Donde casi es pecado quitarles la Coca-Cola Pues esto es lo que yo les digo Por lo menos tomen las versiones chiquitas Lo menos que puedan Limítenla Y cuiden su salud Ojo con eso